¿Pero qué pasa gente? ¿Cómo se encuentran chicos? Pues bien, venga, que estamos acá en el maravilloso mundo de los Ark Y el día de hoy así es, mi gente, les voy a enseñar cómo subir los Alters a level 50 Pues de una forma bastante rápida y sencilla Con el primer personaje que ustedes tengan, ¿vale? Tengo que mencionarles que hay dos maneras de subir los Alters Sin siquiera tú llegarlos a jugar O sin siquiera tener que volver a pasar Todo ese recorrido que ya estuviste experimentando la primera vez Volver a hacer todas las misiones desde el principio y todo lo demás Porque sé que a más de uno le aburre a mí No es que me aburra, pero también tiene su límite Y es que, seamos honestos Volver a tener que pasar todas las mismas misiones Que ya pasamos la primera vez con el primer personaje Una y otra y otra y otra vez Para poder subir cuantos Alters podamos llegar a tener Pues la verdad tiende a ser bastante aburrido Así que hoy les voy a mostrar una forma Y próximamente les voy a mostrar otra forma En la cual se puede utilizar la fortaleza Para poder subir los Alters Pero esta sí que va a generar un pequeño gasto de oro Pero bueno, más adelante les voy a decir un poquito Sobre el tema de los oros En principio, mi gente Para poder hacer este método Tienen que tener el PJ a level 50 Y haber completado toda la historia de Verna, ¿vale? Tienen que llegar hasta esta parte, ¿vale? Hacer absolutamente toda la historia principal de Verna Hasta que te manden una misión Que es hablar acá en el castillo Con la reina de Verna Que en este momento se me escapa como se llama Y ya estaría, ¿vale? De ahí te van a mandar para otra parte Te van a mandar para la parte del continente de hielo Y a ti te va a llegar algo al buzón Que te va a llegar este pergamino O este pase de poder de Verna, ¿vale? Dice, has conseguido una entrada de pase de poder Del evento de Verna Para conmemorar la primera vez que ha superado Verna con esta cuenta, ¿vale? Simplemente ustedes le van a dar en aceptar todo Y ya estaría, ¿vale? Así que bien, pues este vendría siendo El pase de poder de Verna Ya reclamado acá en el inventario Ahora lo que vamos a hacer Pues es darle a consumir Es decir, clic izquierdo Perdón, clic derecho Ahí está, nos dice Usar la entrada del pase de poder de Verna El pase de poder está disponible En la pantalla de selección de personaje Una vez utilizas el objeto, ¿vale? Entonces perfectamente le vamos a dar en confirmar Muy bien, perfecto Pues nada, no ha surgido ningún tipo de cambio No se preocupen por el momento Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la selección de personajes nuevamente Y ya les sigo mostrando el resto de pasos Pues bien, mi gente Ya acá me encuentro en la selección de personajes De mi cuenta, ¿vale? Y pues acá yo tengo un personaje Que se llama Daxa Que es una barda, ¿vale? Una barda es una soporte, si mal no me acuerdo Una recomendación, mi gente Es que traten de atener siempre Un personaje de DPS Un personaje de soporte o healer Y un personaje de tanque En vuestra cuenta Uno nunca sabe en qué momento Les puede hacer de muy buena utilidad Este tipo de clases Sobre todo si de pronto Se van a meter alguna gil Algún gremio, alguna hermandad Pues les puede ser de mucha utilidad Tener estas tres mismas clases DPS, soporte o healer Y tanque, ¿vale? Entonces en este caso Pues la barda viene siendo Mi healer Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle acá donde dice Pase de poder Y acá nos dice Ok, pues tenemos ya desbloqueado Este pase de poder El cual nos va a llevar a Tricción ¿Vale? Y allí nos va a otorgar Un equipo de nivel adecuado Al contenido Y las misiones del continente seleccionado Al completar Verna Se otorga un pase de poder Que se concede Solo dos veces por cuenta ¿Eso qué quiere decir, mi gente? Que ustedes ahorita Con el primer personaje En mi caso Que fue Kotori La he subido A nivel 50 Y he terminado Todas las misiones de Verna O toda la historia de Verna Me han dado este pase de poder Y con este pase de poder Voy a poder subir A nivel 50 Instantáneamente Y me van a estar regalando Un nivel de objeto O un nivel de armadura 302 Completamente Para yo poder empezar A hacer mejor contenido O las mazmorras de caos Mejor dicho Pues con Daxa ¿Vale? Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que yo vuelva a completar Pues con Daxa Verna nuevamente Me van a dar Otro pase de poder Para yo poder subir Un tercer personaje A nivel 50 Y ya cuando suba Ese tercer personaje A nivel 50 Pues ahí ya terminan Los pases de poder Nada más Vamos a poder subir Dos personajes Instantáneamente Pues con estos pases de poder Entonces vamos a darle Utilizar Y pues bueno mi gente Acá estamos en el Trixion ¿Vale? Acá nos habla Esta morra Que no me acuerdo Cómo es que se llama Una breve cinemática ¿Vale? Disculpad La calidad gráfica Ya saben que esta cosa La estoy corriendo En los gráficos Más bajos posibles Porque si no No me deja ¿Vale? Ahora ¿Qué tenemos acá? Vale Pues vamos a hablar Entonces con ella Con Beatriz ¿Vale? Vamos a darle Pues acá una misión Ok Háganos De hablar Un poquito Vale Vamos a omitir Esto rápidamente Vamos a darle Acá a aceptar Y pues bien mi gente Ahora ¿Qué es lo que pasa? Tenemos dos opciones Aquí La primera opción Es hacer una pequeña Secuencia De las misiones Principales O de las misiones Historia Se podría decir De lo que data El videojuego Como tal O la segunda Es omitir Directamente La senda Como se darán Cuenta acá abajo Pues me aparece Ya nivel 34 ¿Vale? Porque acabo de hacer Una pequeña misión Ahí estéticamente De cinematográfica ¿Vale? Pero si yo le doy acá En omitir senda Pues me van a dar El nivel instantáneo Y me van a estar dando Directamente Lo que sería El equipo Da igual Si tú omites O no omites La senda Te van a dar El objeto De armadura ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Si tú no omites La senda Si tú la haces Pues te van a dar Estos dos cofres En el primer cofre Te van a dar A escoger una mascota Que es como un pajarito Que tiene pues estos colores Y la segunda Pues esta parte De armaduras de combate Y otras cosas Hay unos frascos Y cosas bastante interesantes Mi recomendación Es que lo hagan Una sola vez Y con el otro personaje Pues no lo hagan Es decir Recuerden que van a tener Dos personajes instantáneos A nivel 50 Con el primero La pueden o no hacer La senda Y con el otro Ya pueden omitirla Porque pues O a menos de que Pronto quieran conseguir Otra mascota De otro color diferente Que esto ya depende También de cada uno de ustedes Yo le voy a dar En omitir senda ¿Vale? Y acá le vamos a dar Entonces en omitir Y pues bien mi gente Como se darán cuenta Pa nivel Del personaje 50 ¿Vale? Vamos a Darle acá Donde Encontramos pues esto Vamos a mirar A ver acá Que nos encontramos Y pa Toma Tenemos el otro Pase de poder De verdad ¿Vale? Perfectamente Y es exactamente Lo mismo Que acabamos de hacer Le vamos a dar En aceptar todo ¿Vale? Vamos a abrir Nuestro inventario Y acá tenemos El pase de poder De Verna Listo para subir Nuestro tercer personaje Al level 50 ¿Vale? Recuerden En este caso Como yo Con Daxa Omití La senda Pues yo si quiero Conseguir Esa mascota Entonces con mi tercer Personaje Cuando vaya a darle El poder de Verna O el pase de poder De Verna Voy a hacer la senda Para poder conseguir Una de las mascota ¿Vale? Así que no se preocupen Miren por acá Tenemos la montura De lobo de escarcha Que está bastante interesante No se ni como la he conseguido ¿Vale? Tengo que ser honestos No se como Pero acá tenemos La parte más importante Que viene siendo El cofre de equipamiento Del pase de Verna Del norte Esto nos va a estar Dando objetos De armadura Item level 302 Que son los principales O bueno Los que en principio Podríamos llegar a conseguir La primera vez que hagamos La masmorra Caos Este es el nivel De oscrito Que vamos a encontrar A partir de estos Nivel de oscrito Pues ya una vez Lo equipemos Nos ponemos a hacer Más morras de caos Para poder sacar Fragmentos Y todo ese tipo De Recursos Para poder Burstear Nuestro personaje Principal Entonces vamos a abrir Acá el cofre Le vamos a dar En abrir ¿Vale? Y ahí tenemos Toda la parte De armadura Entonces vamos a Equipar absolutamente Todo esto ¿Vale? Porque nos interesa Y bueno pues miren Que ha cambiado La forma Del aspecto De mi personaje Bueno más que nada La ropa ¿Vale? Entonces ahí ya estaría Venga ¿Dónde está la parte Del item level? Acá está 302 de item level Me parece que eso está Maravilloso ¿Vale? Es más Incluso hasta Ya nos la van a dar Con la habilidad Del despertar Parece ser Y la habilidad Del caos ¿Vale? Que pues bueno Porque yo ya tenía Esas habilidades desbloqueadas Y ustedes de pronto No saben cómo desbloquear Esas habilidades Más adelante Les voy a mostrar Pues cómo pueden desbloquear Las habilidades del caos Y la habilidad Del despertar ¿Vale? Lo que viene siendo El awaken Por el momento Mi gente Pues esta es la forma Rápida de subir Dos personajes Instantáneos A level 50 Recuerden que nada más Son los dos Primeros O los dos siguientes De su personaje principal Para tener un total De tres personajes A level 50 Instantáneamente Y ya los otros Que vengan Los pueden subir En vuestra Fortaleza Y voy a decir En vuestra hila personal En vuestra fortaleza Pues pagando Si mal no acuerdo 600 de oro Y se van a demorar 8 horas aproximadamente En subir Hasta el nivel 50 Eso sí No van a poder Utilizarlos Para hacer misiones O cosas adicionales Y que de pronto Pueden utilizarlos Para hacer más morras De caos O hacer algunas cositas Diarias Pero de ahí por fuera No Eso lo vamos a estar Viendo un poquito Más adelante Porque requiere Una cosa en la fortaleza Toda rara Pero bueno Más adelante Se los estaré mostrando Por el momento Ya sabes que Si te ha gustado Hombre Pues regalanos Un pedazote de like Suscríbete al canal Y déjame en comentarios Cuántos alters tienes A level 50 Y pues bueno Obviamente Qué te ha parecido El los arc Por el momento Nos vemos chicos En Mekuna Chaito Chaito